Lente Regional, noticias y opinión. Muchas gracias a todos los seguidores del Lente Regional, gracias por el apoyo. Juan Pablo, usted ha sido una persona que en estos nueve años que llevamos, o llevo yo mostrando el turismo del departamento de Caquetá, siempre ha sido un apoyo incondicional. Esos 17 empresarios que nos unimos a una ruta majestuosa sobre el río Horteguasa, donde tenemos los cañones, las cascadas, tenemos ratting, tubing, senderismo, tenemos salones de eventos, restaurantes, miradores como el de Manila, tenemos también el avistamiento de aves. Y contamos con un resguardo indígena en Vera Chamí, que el gobernador Rosendo es el que nos ayude, nos da la bendición para que este corredor sea un corredor turístico muy exclusivo para el departamento de Caquetá. Y la idea es que de aquí nazcan todos los demás corredores turísticos, rutas, que es lo que tenemos. Empezamos con esta ruta del cañón de Horteguasa y seguimos con tres más que tenemos para lanzar en Florencia. Es un trabajo que llevamos año y medio donde inversionistas creen en el turismo y hoy tenemos, contamos con hoteles rurales como está la isla, camping, tubing, tenemos las colinas con salones de eventos, restaurantes, también tenemos a Manila, tenemos a Alaska y muchos restaurantes más. Muy pronto inaugura IRISA, tenemos la Cueva de los Siete Colores, que ya es la que nos da el boom para el departamento de Caquetá. Tenemos una ventaja en el corredor de Horteguasa que tenemos el aeropuerto a cinco kilómetros del corredor turístico, tenemos Florencia cerca, es un lugar muy seguro, tenemos el apoyo del gobierno. Entonces es un tema de seguridad muy bueno para el corredor turístico, el cual estamos cada día apostándole más a la seguridad, entonces ahí estamos fortaleciendo, es muy cerca a Florencia. Llevamos año y medio capacitándonos en servicio al cliente, ya tenemos buenos servicios como sociales, entonces tenemos todo para ofrecer un buen trabajo porque de eso depende que el turista vuelva al corredor turístico. El próximo sábado es la inauguración de la ruta del Cañón de Horteguasa, ¿cómo va a ser el evento? El próximo sábado tenemos unos invitados especiales que nos ha apoyado Juan Pablo Izquierdo, el viceministerio de Turismo, que es el que nos ha estado fortaleciendo. Tenemos el apoyo del señor alcalde, veníamos con el apoyo del alcalde anterior, arreglando las vías, arreglando puentes, arreglando temas y la comunidad pues aportando. Esas son inversiones propias de empresarios que le creen en el turismo y le apostaron a un corredor donde se ha trabajado más de dos años, ya año y medio fortaleciendo. Y el sábado hacemos el lanzamiento, tenemos un invitado especial, muy especial que es Raúl, el de la mano gigante, que nos va a acompañar al lanzamiento, se vincula para trabajar como departamento hermano. Tenemos también el Puto Mayo, quien es Juan Pablo, uno que le apuesta que es del fin del mundo. Tenemos también unos del desierto de Atatacoa, entonces tenemos varios invitados especiales y pues nos acompaña el viceministerio de Turismo, el señor alcalde, está invitado el señor gobernador, todas las instituciones de turismo como James Villanueva del departamento de turismo y pues la Secretaría de Emprendimiento y Turismo. Es un trabajo comunado, es un trabajo que se ha hecho con la organización y esto es para que sigamos replicándolo y sigamos apoyando las siguientes rutas que vienen de ahora en adelante para el Caquetá. Es importante que además de mostrar la mejor imagen del turismo, también se genera empleo con estos emprendimientos, estos operadores turísticos. Es lo más importante, primero empleo, segundo inversiones y rentas para la alcaldía, para la gobernación, porque a medida que van llegando más personas van invirtiendo, van comprando, se mueven las ferreterías, se mueven las droguerías, se mueven los almacenes, aquí se mueven hasta los mecánicos. Entonces es una generación de ingresos para todo, aquí es una cadena de valor hasta el que usted menos cree, al de la moto también le entra porque va a llevar el turista también allá. Entonces aquí para los taxistas, para las empresas de buses y para las entidades que nos apoyen con la salud ocupacional, hay cinco salones de eventos para hacer salud ocupacional y disfrutar de la magia del río Orteguaza. Son 17 operadores turísticos y emprendedores, además se cuenta con un cabildo indígena en esta ruta del Cañón del Orteguaza. Diversos destinos para todos los gustos, esperando que tanto los florencianos, caqueteños como los turistas del interior del país lleguen para conocer estas maravillas naturales con las que cuenta la zona rural de la ciudad de Florencia. La cámara de John Freddy Hernández, Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión.